5, 4, 3, 2... Hoy me levanto yo y me pongo a pensar en la realidad En las cosas que he querido dar Y me parece increíble, eh Tengo la oportunidad que por fin el pueblo pueda escuchar Hablo cuando vaya a cantar y algo me puso triste, eh Hace mucho tiempo atrás me mataron unos pan y quiero dedicar Estas canciones las voy a cantar para que ellas no estén tristes Hoy me siento feliz Siento que Dios está a mi favor Qué bonita la vida así Es indescribible lo que hoy siento vivir Hoy me siento feliz Siento que Dios está a mi favor Qué bonita la vida así Esto es indescribible lo que hoy siento vivir Voy a ponerme estos zapatos y este pantalón Esta camisita y un poquito de loción Este encendedor para encender un cigarrillo Y en mi bolsillo un par de condoncillos Un poquito de gomina para verme atractivo En la billetera, dinero en efectivo Y me voy a celebrar que todavía estoy vivo Porque las cosas del pasado o hace rato olvidé Le prometí que cambiaría Y yo cambié Y este es el resultado Esta canción se la dedico a Felipe y a Andrés William En el nombre de Dios se la dedicaré También a mi abuela A mi abuelito, ellos son los que me cuidan Ellos son mi angelito A mi ángel de la guardia y a mi espíritu guía Dios se hace a Dios por darme esta alegría Hoy me siento feliz Siento que Dios está a mi favor Qué bonita la vida así Esto es indescribible lo que hoy siento vivir Un saludo especial para un pana pirulay Que lo lleve en mi corazón O en la ná y sabe que en mi corazón Por siempre estará este blue rata Y es aquel que le va a cantar Esto es para ti en mí Nunca tú vas a morir Siempre estarás aquí Esto es para ti, pana mío Para ellos en el cielo Y yo aquí en la tierra Un saludo especial También para mi abuela Esa gente que en el cielo A mí me apoya Hoy me siento feliz Siento que Dios está a mi favor Qué bonita la vida así Esto es indescribible lo que hoy siento vivir Yes, man, esto es un regalo de mí para ustedes De corazón Blue rata La leyenda musical Aquí en la house ¿Aquí dónde? En la calle Para ti Surta ¡Gracias! ¿Aquí dónde estás? 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 ¿Aquí dónde estás?